Amigos, gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña en el estudio Talía Almazán, gerente de educación financiera con Mountain America Credit Union. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, encantada. Claro que sí. Talía, ya muchos recibieron sus reembolsos de los impuestos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer con este dinero que nos acaba de llegar? Primero que nada, siempre lo que le digo a mis personas cuando van a un seminario de educación financiera es ahorrar. Ahorrar, 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 ¿verdad? Ya estamos pasados los primeros tres meses, ya recibimos nuestros reembolsos, así que muchas personas piensan, hay que ir de shopping, ¿verdad? Pero es muy importante tener en cuenta que es bien importante ahorrar. Yo siempre les digo a mis personas cuando voy a dar un seminario, ahorrar por dos situaciones. Una, para el éxito financiero y, por supuesto, para las incertidumbres. ¿Qué significa las incertidumbres? Hay que ahorrar por si acaso nos pasan estas cosas, vamos a estar preparados. Y dos, hay que ahorrar para el éxito financiero, ¿verdad? Para los viajes, para darnos nuestros gustos, pero siempre, siempre ahorrar. Talía, y hablando del éxito financiero, por así decirlo, si yo me quiero dar un gustico con este dinero que me acaba de llegar, por ejemplo, muchas personas aprovechan para comprarse un vehículo o irse de viaje, ¿recomiendas hacer esto? Sí, no hay una regla, ¿verdad? Que dice que no podemos hacer esto, porque pues trabajamos para darnos nuestros gustitos también. Pero hacerlo intencionalmente, que significa, ok, voy a tener esto planificado de antemano, ¿no? Porque he recibido este dinero, ya hay que gastarlo como si nada, ¿verdad? Hay que hacer algo que sea planificado y que sea intencional. Y siempre buscar los descuentos. Más aún, si somos una familia con hijos pequeños. Claro, exactamente. Talía, ¿y es un buen momento ahora el ahorrar a pesar de la inflación? Claro que sí. Algo que recomienda Mountain America es que las personas se orienten sobre la educación financiera que hay, ¿verdad? Mountain America ofrece una amplia variedad de recursos educativos gratuitos. Pueden visitar el sitio web, es nacu.com barra diagonal recursos educativos. Ahí pueden encontrar una amplia variedad de recursos educativos. Por ejemplo, cómo hacer un presupuesto, cómo comenzar a ahorrar. Y lo más importante, en mi opinión, ¿verdad? Cómo poder aumentar su puntaje de crédito o mejorar el puntaje de crédito. Excelente, muchísimas gracias, Talía, por estar aquí con nosotros. Amigos, vamos a continuar con más.